Música 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 ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Por ahí les traemos un tutorial Diferentón compadres Bueno, por aquí ya saben que Yo hago los tutoriales de trombone Pero debido a que También hay gente o los chavalos que quieren aprender Instrumentos Otros instrumentos como el frenete Me están haciendo muchas preguntas Y aquí le vamos a ayudar Le vamos a decir Cómo tocar un clarinete Dicen que suba tutoriales de cómo tocar un clarinete Ahí se lo voy a dejar Este tutorial Es para los que van empezando Para los principiantes Los que ya saben tocar Ya saben las escalas y todo eso No se ocupa mucho de decirles Pero este es para ellos, para que vayan saliendo Y vamos a empezar con Con las partes, ok Para empezar a tocar lo primero que ocupas Es una boquilla Bueno, obviamente trenete, ¿verdad? Pero la boquilla No importa si es buena o si es este Ahora si como dicen corriente, ¿verdad? Y una caña Ok, la caña, ahí está Entonces la caña y la boquilla Van así Ok, tienen que ir parejitas A ver si me la tienen por ahí Parejitas Las dos Y ya después le ponemos Le ponemos su abrazadera Ok Se llama la abrazadera porque Es las juntas Ya para que no se Para que no se separen Hay que eso Hay que estar seguro de que están parejitas, ok La boquilla y la caña parejitas Perfecto Y de ahí nos vamos Con el siguiente El barril El barril Tiene dos lados, ok Hay uno que está muy ancho El otro está más angosto Le metemos el que está más angosto Este como sea, como quede De ahí nos vamos con él Con las partes Este sería El tubo superior Vamos hablando de aquí está la marca Y le vamos a poner No está Eh Bueno, se llaman llaves, ok Las partes se llaman llaves Estas todas se llaman llaves Vamos a ir con los huequitos Mira No están los huequitos Tienen que ir así Ok Punto Como va la boquilla Derechito Derechito, ok Y Vamos con el Tugo inferior Ok Ahí está Derechito igual Todos los huequitos que estén derechos Vamos con la última pieza La campana Ahí está Ahí está Estas son las Las partes de frenete La campana Tuvo inferior Tuvo superior Barril O barrilete Boquilla Caña Y abrazadera, ok Este es para que descansa el pulgar Va así Y esta es para hacer octavas Ya les explicaré como Como se hacen, ok Y esta es la parte del frenete Y vamos a comenzar por ahí con el frenete Pues Ya saben, eh Para poder tocarlo Pues Se ocupa la embocadura Como todo Y como vamos a hacer la embocadura Bien fácil Miren Ok Ya tiene la boquilla La caña La caña La que ocupas Vamos a comprar una caña Le voy a recomendar que compre una caña Del número uno y medio, ok Uno y medio Esta es la caña Va a comprar una caña del uno y medio Para empezar a tocar Esta suavijita para empezar a tocar Y ya después Le van subiendo Hay números del dos Dos y medio Así Pero primero vamos a enfocarnos En uno y medio Para comenzar a tocar Quiero que no le puches a ningún Vamos a Estas todas Se llaman llaves Ok, llaves Pum Todas, todas No le vas a puchar a ninguna No le piques a nada Ok No presiones a nada ¿Listo? Y Para comenzar a tocar Vamos a hacer así Solo Solo vamos a hacer Ok Ok Está mirando No le estoy puchando a nada Miren Solo estoy poniendo El pulgar En el descanso Ok Lo estoy descandando aquí Ok Listo Y a ver Ahora Como le vamos a pitar Ok Ya les dije como Tocar el trombón Perfecto El trombón Y el trenete Es muy diferente Y como es diferente Pues obviamente Se toca Y se pita diferente El trombón Se pita con la lengua Pero En esa explicación Se las tengo en el otro En otro video Y esto Lo que vamos a hacer Es así Esta es la posición De la caña Ok Sería así Miren El labio Va Va como Metido Ok Así Y con los Con los dientes superiores La muerdes Ok La vas a presionar Así Ok Entonces la lengua Va abajo de la caña La lengua Así Ok Ok Ya miro como la tenga Ok Y ahora vamos a comenzar A pitar Está bien Si sale como patito Como lo que sea sonido Está bien Pero eso quiere decir Que ya estás aprendiendo A tocar A pitarle Ok Vamos a hacerlo otra vez Ok Ahí está Ya le estás Ya sabes como pitarle Ahora Vamos a ponerle en el crinete Ok Ese tiene que ir derecho Ok Ahora así como les dije La posición Así Ok Aquí en el labio De abajo Lo vas a Tu labio El de abajo Lo vas a poner Arriba de tus dientes Ok Y lo vas a morder Con tus dientes de arriba Ok Listo Ok Y ahora vamos a hacer El primer ejercicio Vamos a tratar De que la nota Este fija Ok Derechita Que no se haga Como Como la sola Nada de eso Ok Derechita Otra vez Ok Ya tiene la nota ahí Ahora vamos a hacer la escala Escala de Do Ok Le voy a enseñar facilito La escala de Do Facilita Ok Miren Estas son las posiciones De la escala de Do Ok De la escala de Do Do Ok Tres llaves Tres llaves de arriba Y la de atrás Esta solamente Do Ahí esta Ahora vamos haciendo Re Así Re Los dos de arriba Y la de atrás Ok Re Mi Ya lo tienes El de atrás El de atrás Igual lo tenemos ahí Fa Ok Solo quedaría el de atrás Sol Todo suelto La Vamos haciendo este de aquí Ok Lo vieron Este La Así Ok Y ahora vamos con Si Esta es un poquito más complicada Vamos a escuchar todos los de arriba Los tres Los otros tres de abajo Este De aquí Y este Ok Aquí son Mira uno cuando tengo 3 6 7 8 Y el de atrás Y al mismo tiempo Agarramos este también Si Y para hacerlo Quitamos solamente este Y ya tenemos Do Ok Y ahí esta la escala de Do Y ahora vamos con los ejercicios La escala muy importante La puede así para arriba y para abajo Y así para que empiecen a tocar Su clarinete rápido Y ahí le va mi gaso Si dice Y porque estamos viendo el clarinete así Ok Esos son tiempos Ok Ustedes van a hacer cuatro tiempos Cuatro tiempos Cuatro tiempos como en la escuela Se acuerdan cuando estábamos en el himno nacional Que decían Eh Mexicana grito de guerra Y así hacían Eso es Uno, dos, tres, cuatro Se le llama un compás Y el compás tiene cuatro tiempos Uno, dos, tres, cuatro Por eso estábamos tocando así Y también pueden hacer nuestro ejercicio Que es Sería Do, mi, sol Do, mi, sol Do, mi, sol Do, mi, sol Le llaman arpegios Pero para ustedes Es Bueno Do, mi y sol Ok, vamos a hacerlo sencillo Se llama arpegio Y dice así Ok Ahí lo tienen Lo repiten, lo repiten Y ese Le va a hacer que hagan embocadura Y al mismo tiempo es un ejercicio Ok Muy importante para que hagan embocadura San Vegasos Se han quedado los ejercicios Y ahora vamos a tocar su primer canción Ok, una facilita Está en tono de Do Mañanitas Así Con las notas que le di Ya pueden tocar su primer canción Ok, empezamos así Comienza de Fa Ok Ahora les voy a decir las notas De la misma escala Ok Y nos vamos así Esta comienza de Fa Así De aquí de este Fa Mi, re Do, re Mi, fa Mi, fa Sol, la Sol, la Sol, la Sol, la Sol, fa Mi, re Mi, fa Sol, sol Sol, la Sol, mi, fa Re Mi Ok Ese es lo fuerte Esa es la pura entrada Con eso ya la tienen Para que tienen su melodía Ok Cuando Nomás Vienen la escala Que les dije Cuando yo digo Fa Es aquí Ok Y se las megasos Espero les guste este tutorial Primer tutorial de clarinete Que hacemos Recuerden que esto es para los principiantes Y ahí estamos Gracias Chau Chau